Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Wintour ABC, Dios los guarde en este día quiero compartirles un dato muy importante a todos ustedes, los beneficiarios de ingresos solidarios del grupo C recordemos que desde el proyecto de ley de inversión social se publicó una tabla de valores esa es la antigua, la tabla que ya quedó descartada que era que los del grupo C que van de C1 a C5 a partir de julio iban a recibir mensualmente 70 mil pesos yo creo que ustedes saben todo eso y lo recuerdan le pregunté insistentemente, insistí al ministerio de hacienda, insistí a prosperidad social insistí de todas las maneras posibles haciendo videos que es como era posible que desmejoraran esa ayuda del grupo C inclusive le pregunté al mismo ministro de hacienda que pues que este monto pues si habría la posibilidad de que no se bajara porque actualmente los del grupo de C1 a C5 reciben 160 mil pesos y bajarle 70 mil pesos pues iba a ser muy poco bueno, como esta semana el presidente Iván Duque y la mesa de equidad con el departamento para la prosperidad social y con la dirección nacional de prevención y el ministerio de hacienda definieron una nueva tabla de valores que ustedes ya la conocen ya se las compartí hace dos días atrás el grupo C que va de C1 a C5 pero pues uno coloca hasta C5 pero va de C1 a C5 quienes son actuales beneficiarios, o sea los antiguos beneficiarios de ingreso solidario el monto cambió ya en esa tabla de valores que se propuso no va a quedar va a quedar 190 mil pesos mensuales pero como se va a pagar cada dos meses van a quedar 380 mil pesos haciendo cálculos de a partir de julio a diciembre iban a quedar 70 mensuales serían 140 cada dos meses esa es la antigua tabla de valores actualmente van a quedar 380 mil pesos todos los del grupo C1 a C5 ejemplo si usted recibe ingreso solidario y está en el grupo C1 a C5 pues lo va a seguir recibiendo de 380 cada dos meses sea que hayan un integrante dos integrantes tres integrantes cuatro integrantes integrantes los integrantes que hayan o sea los 380 quedaron para todo el grupo C de C1 a C5 que son beneficiarios no nuevos porque nuevos solamente va a ser del grupo A esa es una excelente noticia inclusive yo les decía a ustedes en todos los videos que era lo que estaba esperando cuánto iba a quedar el monto del grupo C porque se iba a desmejorar pero en esta nueva tabla de valores quedaron ejemplos como son 380 bimestrales quedaron en 190 mensuales así hay una sola persona va a recibir eso lo que pasa es que el gobierno lo decidió pagar lo acumulado o sea doble que son 380 cada dos meses de acumularlo esa es la diferencia 70 mil pesos a 190 mil son 120 mil pesos de diferencia que va por mes muchísimos hogares están de acuerdo porque decía Wittor yo estoy en el grupo C cómo es posible que a partir de julio me vayan a dar 70 mil pesos no más en esa antigua propuesta en esta que se decidió por eso les decía a todos ustedes debemos esperar que se definan la mesa de equidad esta tabla que les mostraba en su momento era una tabla antigua era un proyecto una propuesta que se pasó con el ministerio de hacienda eso fue el año pasado a finales de año cuando era el proyecto de ley de inversión social pero la que se definió actual van a quedar 380 de julio a diciembre tres pagos ahora en total este año los del grupo C van a recibir 5 pagos 5 escuchen muy bien 5 pagos de 380 mil pesos continuos recorridos ¿por qué? 380 la segunda semana de marzo 380 en mayo 380 en julio 380 en septiembre y 380 en noviembre en total serían 5 pagos que sumando todos esos 5 pagos darían 1.900.000 pesos para que lo tengan presente cada 2 meses eso es lo del grupo C hoy quería hacer este video en especial porque inclusive los videos que le grabé días anteriores decía que cuando se publicó la nueva tabla de valores que me daba alegría porque muchísimos hogares me decían Winter ¿cómo es posible que me bajen a 30.000 pesos a partir de julio? ¿será que no hay forma de que el gobierno pues reconsidere pues ya reconsideró y quedó en 380 bimestrales o sea cada 2 meses? coméntenme qué opina al respecto usted que está en el grupo C Winter está bien ahora sí al menos no nos desmejoraron la ayuda quedamos en 190 mensuales como es cada 2 meses pues son 380 cada 2 meses 5 pagos vamos a recibir hasta diciembre del 2022 o sea de este año el día de pagos quedamos para la segunda semana de marzo porque se acumuló el de marzo y abril entonces quedó para la segunda semana de marzo la próxima semana estaremos viendo la tabla el nuevo listado de los nuevos beneficiarios si quiere que les hable sobre el grupo A y el grupo B me lo comentan para hacerle la tabla referencial de cuál fue la diferencia de la tabla anterior a esta tabla pero los del grupo C era lo que me tenían pensando entonces ya saben recordándoles siempre que estoy para servirles espero que quede claro 5 pagos de 380 mil pesos va a recibir los que se encuentran o que fueron focalizados en el grupo C que va de C1 hasta C5 pues eso lo dice en manera operativa que ya lo guarde